¡Hola suscriptores! Aquí está un nuevo vídeo de Vialac de AGD. Bueno, hoy vamos a leer comentarios de uno de mis juegos que antes eran favoritos, pero ahora no lo son por razones bastante obvias, leyendo comentarios de EvoWars.io. En este caso, yo ya expliqué de qué se trata, en videos anteriores, en un video anterior, ya he explicado en la descripción de qué se trata el juego. Cuando esté subiendo este video, no quiero que me estén preguntando de qué se trata el juego, porque si necesitan saber de qué se trata el juego, vayan a uno de mis videos, como uno de que dice EvoWars.io Mobile, la actualización de junio de 2023, evolución a las 36 de 36, y por allá, leen la descripción, simplemente para que si ustedes no saben de qué se trata el juego y quieren averiguar el concepto, simplemente váyanse a la descripción, no quiero que me anden preguntando de qué se trata el juego, porque en uno de los videos anteriores, cuando subí el gameplay, la actualización de junio, yo puse en la descripción, yo puse en esa descripción, el concepto del juego. La razón por la que tiene tanta vista es porque lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo es el juego. Y bien, continuando de esto, yo voy a leer todas las opiniones, y yo explicaré, lo que hoy voy a explicar es que el juego es uno de los peores, por algunas razones bastante particulares, el juego es uno de los peores de la historia. Sin duda alguna, lo calificado sin duda, me ha gustado, lo he jugado desde que era niño, pero lastimosamente, ahora el EvoWars.io Mobile se ha vuelto una cocota, o mejor dicho, el juego se ha vuelto una basura. Casi nadie dice así sobre EvoWars, pero hay mucha gente que dice que se queja. Bueno, hoy leeremos los comentarios de EvoWars.io, En este caso, hoy leeremos solamente los comentarios negativos. Hoy leeremos solamente los comentarios negativos del juego. Ahora sí, empecemos con el primer comentario. Como en leyendo comentarios negativos, esto es leyendo comentarios negativos de EvoWars.io, y es por eso, yo voy a explicar en estos comentarios, mientras los leo, voy a explicar las razones por las que es tan odiado este juego. Lo siento, estoy grabando otro video. Ahora sí, leemos el primer comentario. Antes este juego era una joya. Era, pero después que agregaron más niveles, ya ni se puede jugar. Antes me gustaba porque no había muchos niveles, y eso era bueno, porque cada vez que inicias una partida te diviertes, y ahora no, esto me estresa, o sea, ya no se puede jugar. Hay muchos gigantes, uno quiere jugar para relajarse, en vez de relajarse se estresa. No sé qué le pasó a EvoWars, desde ser un juego para relajarse, hasta ser un juego para estresarse. ¿Por qué esto era divertido? Era, pero ya no. ¿Qué te pasó, EvoWars? Bueno, lo que dijo, lo que dijo en ese comentario es cierto. Hay muchos gigantes y no me gusta. Lo he notado detalladamente desde que grabé ese tal gameplay. Desde que grabé ese tal gameplay, noté detalladamente que habían muchos gigantes. La única cosa que no me gusta es eso. Otra cosa que no me gusta es que tiene muy pocos niveles. Por algunas razones, muchos se quejan de que tiene muy pocos niveles. Bueno, vamos a buscar comentarios negativos. Comentarios de entre 4, 3, 2 y 1 estrella. El siguiente comentario es de Bastion Gómez. Dice, Realmente es un juego muy entretenido. Me gusta mucho su jugabilidad, pero al llegar a nivel 30 y descubrir lo máximo que se puede llegar, ya no es lo mismo. Así que pido a los desarrolladores que implementen más niveles. Le doy 4 estrellas. Como pueden ver en el juego, Bueno, ahora sí, yo voy a explicar cuál es ese tema de los niveles. Y el tema que voy a explicar se trata sobre los típicos niveles de toda la vida. Y como nosotros sabemos, en el Evo Wars lo que le da diversión al juego es los niveles. A medida que vas matando y recogiendo las orbes o las bolitas o como se llamen, vas subiendo de nivel. Pero lo que pasa es que en el Evo Wars a la gente no le gusta que haya un límite de niveles. Porque cuando llegas a nivel máximo y descubrir... Porque... Lían esta parte con atención. Pero al llegar al nivel 30 y descubrir lo máximo y descubrir lo máximo a lo que se puede llegar, ya no es lo mismo. Como pueden ver en esa parte, Dice que cuando llegas al máximo nivel, Tú sigues matando. Es decir, el jugador sigue matando, Pero como no sube de nivel, Empieza a aburrirse. Por lo que, Cada que llego a nivel máximo, Simplemente inicio desde cero porque me aburre. Bueno, Ahora vamos con el siguiente comentario que es de 3 estrellas. Y está bueno el juego, Pero tomen en cuenta que para la próxima actualización... Bueno, Este... Este comentario también se trata sobre el tema este de los niveles. Ahora sí, Me resulta muy útil esto. Está bueno el juego, Pero tomen en cuenta que para la próxima actualización agreguen más niveles. Solo llega al nivel 30 y eso no me gusta. Bueno, Este comentario me parece que es de la actualización de enero, ¿no? ¿Es cierto? Sí, Me parece que es cierto. Debe ser de la actualización de enero. De este año. La actualización de enero de 2023. La fecha del comentario fue escrito el 12 de febrero. Y está bueno el juego, Pero tomen en cuenta que para la próxima actualización agreguen más niveles. Solo llega al nivel 30. Y eso no me gusta porque se queda ahí. Y uno sigue matando, pero se aburre porque no sube de nivel. Por favor, arreglen eso. Están bromeando. Eso no se puede arreglar, pues. Eso no se puede arreglar. Y entonces sigue diciendo, Porque si no lo arreglan, la comunidad se irá. Ahora aquí viene la parte que puede resultar algo impactante para los desarrolladores. Suban de nivel al... Siempre lo mismo. Ahora sí. La comunidad se irá. Suban de nivel al 60 o 50, por lo menos. Si 60 o 50, quisiera que los desarrolladores pudieran subir de nivel al 50 o 60 o hasta 100. Pero, como nosotros sabemos, los desarrolladores les cuesta trabajo hacer las skins. Eso explica por... Debe ser que a los desarrolladores les cuesta mucho trabajo hacer las skins. Eso es hacer los skins, las medidas de las espadas, es decir, crear los avatares, el aspecto de las espadas, las medidas de las espadas, entre otras cosas. Lo cual explica que los que a los desarrolladores tardan mucho en agregar niveles, esto se tarda mucho en agregar niveles. Porque a los desarrolladores les cuesta trabajo hacer las skins, compuestas por los avatares y las armas. Pero, por lo menos, gracias, yo les daré 3 estrellas. Porque solo llega al nivel 30, le voy a dar 5 cuando le pongan más nivel. Eso explica que cuando la gente... Veamos, veamos, veamos... Aquí está. Lo que pasa es que el juego pone a los jugadores a nivel muy, muy alto al comenzar a jugar y te matan sin parar. Sí, es totalmente cierto. Cuando me mataban, había muchos gigantes y todo el tiempo me mataban. Me molestó... Me causaba demasiada ira. Y otra cosa es que LibuWars.ioMobile es offline. Y había descubierto esto de una forma muy sencilla. Luego, este siguiente comentario dice... Los jugadores son bots. Descubrí esto porque aún sin internet se puede jugar esto. Y te aparecen... Jugadores. Y te aparecen, entre comillas, jugadores. Siendo que es... Siendo que esto es imposible porque no se puede jugar un juego online sin internet. Pero, mágicamente... Todos los jugadores se mueven de la misma manera. Pero igual es divertido. Pues por eso. Pues por eso. El siguiente comentario... Bueno... Me hubiese gustado que agregasen un modo online en EvoWars.ioMobile. Pero lastimosamente a los desarrolladores no sé qué les pasó. Por alguna razón no pueden agregar ese modo online. Bueno, está bien. Desde hace tiempo me he enterado de que es offline. Ahora, el siguiente comentario dice... Está bueno el juego. Este es de una estrella. El 27 de marzo de este mismísimo año, 2023. Dice... Está bueno el juego. Lo único malo es que todos te pueden matar. No importa el nivel que tengas. Estaría chido que cuando seas más grande necesitan al menos tres o dos golpes para matarte. No importa el nivel de... Ah... Eso... Creo que eso era otra cosa que andaba mal en el juego. Otra cosa que andaba mal en el juego es que no había una especie de barra de vida. Sí, a mí también me gustaría que en el juego hubiese una especie de barra de vida que te puso... Una especie de barra de vida para que... Para que... Para que... Para que los jugadores te maten. Para que los bots esos te maten. Tendrían que darte más de un solo golpe. El problema con el juego es que... Todo tu esfuerzo depende de un solo golpe. Ya que de un... Ya que cuando te enfrentas a alguien te das cuenta de que cuando le das un solo golpe tu enemigo se muere. Esto es porque los desarrolladores... Mejor no explico el por qué. Porque no sé por qué los desarrolladores hicieron algo. Una cosa así. Que cuando seas más grande necesites al menos tres o dos golpes para matarte. Y con esa cosa me refiero a que... Quieren... A que... Creo que muchos... Algunos quieren que le agregan una barra de vida. Una barra de vida en el juego. Porque si cuando te enfrentas... Cuando tu enemigo te da un solo golpe... De inmediato te mueres. O sea... O sea... O sea... Uno gana y el otro muere. Uno gana y el otro muere. Y según la... La técnica del juego dice que eso solo depende de un solo... Depende de un solo golpe. Algo pasa con los desarrolladores del juego. Bueno... Ahora sí... Todos los demás comentarios de... No entiendo qué es esta foto de perfil. Dice... Muy difícil. ¿Sí? Eso me suena cierto. Puro bots. Sí, también es cierto que se ayudan. Eso no tiene sentido. Y anuncios. No... A mí también me molestan los anuncios. Pero ya me acostumbré a jugar juegos que tienen... Que tienen anuncios. Veamos... Veamos si hay más comentarios de... Una estrella. Mejor no voy a leer. A pese a que ese es de una estrella... Ese me parece que es de una versión anterior... De una persona cuando estaba jugando la versión anterior. Así que no. No. Lo mejor es leer comentarios que sí tengan sentido. Porque cuando no tienen sentido... Pues entonces... No. Me dice... Este comentario es de cuatro estrellas. Me gusta, pero del... Nivel 30 no pasó. Es raro. Es que me gustaría que no deje de aumentar la barra del... La... No entiendo eso. De juego. Para mejor... Mejor para el nivel 30 a 31. Así mejoraría. No tiene mucho sentido. Pero... Sigamos con los siguientes comentarios de... Tres, cuatro, tres, dos, una. Ahora sí. Vayamos con los siguientes comentarios de... Cuatro, una estrella. Ahora vamos con esto. Veamos, veamos... Nada. Lo importante es que... Lo importante es que sean recientes. Porque no me da ni ganas de leer comentarios de esos antiguos. Prefiero los más recientes. La verdad es un juego para niños. De cualquier edad. Niños. ¿Cómo va a ser un juego para niños? De cualquier edad. Yo por lo general puedes... Puedes subir todo el nivel en menos de cinco días. Pero... Es un juego para todas las personas. No. Y más aspectos de inúmeros personajes. Para que más gente... Pez pega. Pez pagado. Es gratis. Y yo voy a mi mayo porque la... Porque ya no quería jugar. Solo por eso. Nada más. Ya no tengo que decir... Que decir... Yo me quedaba hasta las madrugadas jugando. ¿Bah? Yo jamás juego... Yo casi nunca juego el juego durante las madrugadas. Porque no me... Porque me estruiza la exagerada dificultad que tiene ahora. Pero estaría mejor que mejoraran los gráficos para que más personas puedan jugar más. Pero bueno... Si está bien. Nada. Este comentario es de un error antiguo. Veamos. Veamos si hay más negativos de los de nuevos. Veamos. ¿Dónde están los comentarios recientes? No entiendo por qué. Pero por alguna razón no encuentro comentarios recientes. Vamos. Vamos. Necesito uno por lo menos. Para terminar con esto. Necesito solo uno. Uno aunque sea. Uno reciente. Aunque sea. Pues. No. Este es de los mil veinte. Pero no es mi problema. Eso no es mi problema. Leeré este comentario para terminar. Porque son. Demasiados. Y como me cuesta encontrar los más recientes. Leeré algunos de los más antiguos. No todos. Solo algunos. Porque se me hace tedioso leer. Los que dicen. Los que mencionan errores. Que ya fueron corregidos. Si me gustó. Pero como el juego. Es demasiado fácil. Para los más poderosos. Porque solo tienes una vida. Así que por favor. Puedes ponerle dos vidas. Pero que cada espada quite una. Si haces eso algún día. Te daré cinco estrellas. Creo que tiene razón. Deberían agregarle. Un número de vidas. A los. A las. A cada uno de los bots. O por lo menos a los jugadores. Porque parece algo injusto. Que de un solo golpe. Te maten. Este. Creo que. Pero a mi historia. Mejor que. Que se le pudiese agregar. Un número límite de vidas. Y así. Me curaría un poco el juego. Por lo menos. Otro de tres estrellas. Que no lo he leído. Ahora vamos a leerlo. Para ver si es. Si es. Creo que es. Creo que este. Creo que el siguiente. Tiene algo que ver. Con los. Con los niveles. Bueno. Yo ya he jugado este juego. En computadora. Y es más bueno. Para subir de evolución. Pero lo malo. Es que faltan más evoluciones. Que quiero saber. También juego en celular. Pero es muy rápido. Nah. Por alguna razón. Muchos se quejan. De los niveles. Y yo ya expliqué. Por qué. Por qué los desarrolladores. Se tardan tanto. En. Hmm. Creo que me resulta útil. Este. Tenía. Aún. Bleh. Pese a que este 2020. No es mi problema. Tenía la ilusión. De que el juego. Era. On línea. En línea. Quisiste decir. Pero cuando. Desactive el internet. Pero cuando. Desactive el internet. Me di cuenta. Que igual. Podía entrar. O sea. Que estuve jugando. Con bots. Estos. Cuatro días. Que porquería. Ojalá. Fuera en línea. Otra vez. Te equivocaste. Si dice. Online. O en línea. Pero no puedes decir. On línea. Porque no tiene sentido. Sería. Mucho. Mejor. Creo. Que tienen razón. El juego. Debería ser online. Pero por alguna razón. Los desarrolladores. Querían que fuera offline. O algo así. No entiendo. Porque los desarrolladores. Querían que el juego. Fuera offline. Otro dice. Este juego. Es el peor. Los bots. No siempre. Nunca. No tiene. No tiene. Mucho sentido. Decirlo. De esa manera. Los bots. Siempre. Nunca. Deben de ganar. Pero te matan. Fácil. Hasta. Hmm. Hasta se escribe. Con H. Hay un bug. Que es. De cuando le das. A un enemigo. No cuenta. Estaba a punto. De llegar. A la última persona. Que le dio. Un cabrón. Y no murió. Por un lag. Y me mató. Nah. Ya dije. Que eso. Era de un bug. Antiguo. Y la volví a estar. Solo por ir. A lugares. En internet. En mi opinión. Blablabla. Bueno. Y me parece. Que esos. Fueron. Comentarios. Oh. Parece. Que no he visto. Este. Tiene algo. De sentido. Bastante. Bien. Pero estaría. Bueno. Que cuando llegue. A nivel 20. De ahí. Para adelante. Tenga. De ahí. Para adelante. Tenga. Un escudo. Que pueda prever cualquier muerte. Una sola vez. Por mi. Por. Una sola vez. Por nivel. Ah. Ya entendí. Que era lo que faltaba. A partir de nivel 20. A niveles superiores. Un escudo. Pide. Un escudo. Para prevenir cualquier muerte. Este. Ah. Lo malo es que los. Creo que la razón por la que los desarrolladores no agregan estas cosas es porque no leen los comentarios. Que la gente escribe acerca del juego. Gran mayoría se clasifican en positivos y otros en negativos. De 5, 4, 3, 2, 1 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que tiene mucho sentido. Porque he notado detalladamente que cuando yo era nivel no sé cuál. Como cuando yo era nivel 20 me habían matado accidentalmente. Me habían matado. Porque yo creí que la espada de nivel 20 era. Mmm. Si no lo recuerdo. Hay uno. Hay uno. De ellos que dicen. Me imagino que hay uno que dice que los niveles no están bien. Pero ese no lo he visto. Y me parece que como hay demasiados comentarios aquí no encuentro el que hice. El tema de los niveles. Bueno, bueno. Otra cosa es que los niveles están mal. Leeré este pero solo una parte porque no me da ganas de leer el resto. Le doy solamente una estrella del juego porque los pequeños no tienen oportunidades de salvarse de los más grandes. Ojalá que sacaran al menos un escudo como el de Free Fire. Y ir con el 737. O sea, al menos para los más pequeños cuando empiecen. Quiero, bueno, no sé, muchas cosas. Que es una mentista y no se aprobaron. Lo nuevo. Una cosa nueva. O sea, no está bien el juego. Porque no, no, no. Los pequeños no tienen oportunidad de salvarse. Ah, eso ya lo entendí. Este cuenta el bug de las espadas. Algunos no tienen sentido. Otros son antiguos. Mencionan bugs que ya han sido corregidos. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue... Leyendo comentarios negativos de Bobars para descubrir por qué el juego es tan odiado. En Android. En Android. Sí. Esto fue... Leyendo comentarios negativos de Bobars.io con BialactiaGD para saber por qué esto es tan odiado. Ahora sí. Ahora sí, acabemos con esto.